Soy Ana Suárez, de anayani.com y acabo de encontrarme ahora de la que va a generar Santiago Bernadéu, una tienda que no conocía, no había pasado nunca por allá, pero la marca sí porque somos habituales, que es Arbolario Navarro, que vamos mucho en Cartagena, por ejemplo, y aquí, pero en otras partes de Madrid. Y nada, de tienda en tienda, pues viendo siempre encuentras algo, alguna cosa nueva, alguna novedad, algo que no consigues en muchos centros. Y nada, un abrazo y yo sigo a lo mío de compras. Chao.